Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder desganear tu cuenta de TikTok, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a TikTok. Y una vez estemos ya en nuestra cuenta, nos vamos a ir a las tres rayas de la parte superior derecha. Damos clic. Después nos vamos a ir a ajustes y privacidad. Ok, una vez estemos aquí, vamos a deslizarnos y vamos a irnos a informar de un problema. Vamos a darle clic. Y bien, una vez que ya esté cargando, vamos a irnos a la parte superior y nos aparece Buscar un problema. Vamos a darle clic y vamos a escribir lo siguiente. Y vamos a darle clic a la opción que dice Tengo bloqueada la posibilidad de publicar contenido. Damos clic. Bien, una vez estemos aquí, nos va a dar como una solución. Así que donde dice Hemos resuelto tu problema, le ponemos que no. Después vamos a darle clic en Necesito más ayuda. Bien, ya estando aquí, lo que vamos a hacer es escribir un comentario al soporte de TikTok para que ellos nos ayuden. Yo le puse esto. Ustedes pueden ponerle más o menos dependiendo de su caso. Y simplemente le ponen enviar. Y el soporte de TikTok se pondrá en contacto con ustedes en alrededor de una hora a dos horas máximo. De esa forma, ustedes ya van a poder resolver su problema de baneo en la aplicación. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Suscríbete al canal!